Hijo mío, deja ya esa mujer, es perversa y demás ¡Qué caricia! ¡Si la sigues te puedes perder! ¡Madre mía, la herida de la madre! ¡Sonidos! ¡A la asignación de la tía! ¡Sólo su amor! ¡Sé muy bien que es el pueblo maldito lo que llevo para el nuevo año! ¡Venga al rancho! ¡También está casa! ¡Si no gustas! ¡Sólo su amor! ¡Es un ramón! ¡Es nuestro apellido! ¡Te lo pido en nombre de tu padre! ¡Ella muerto! ¡Que no lo comprendes! ¡El pequeño duermo le explico! ¡Fascinación! Latino, seré millonario, ya verás como tengo de todo. Latino, seré millonario, ya verás como tengo de todo. Latino, seré millonario, ya verás como tengo de todo. Latino, seré millonario, ya verás como tengo de todo. Latino, seré millonario, ya verás como tengo de todo. Latino, seré millonario, ya verás como tengo de todo. Latino, seré millonario, ya verás como tengo de todo. Latino, seré millonario, ya verás como tengo de todo. Latino, seré millonario, ya verás como tengo de todo. Latino, seré millonario, ya verás como tengo de todo. Hasta parezco un conejado cuando de pronto se me acerca Me late fuerte el corazón y las palabras se me van Que de caludo su belleza ¡Vacinación! 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 ¡Vacinación!